hola como están bienvenidos nuevamente al canal estamos aquí con un nuevo vídeo para fighter freddy's ultimate custom night el día es que puse una encuesta como en donde en lo de comunidad y pregunté que cuáles personajes querían que pusiera acompañando sprinter bueno los primeros fueron los phantom después puse los fan time y también puse a los animatómitos que salen como phantoms en el final de freddy's 3 así que van a vamos a poner sprint que es el que es el que vas que más o menos va a tener la protagonismo pero quiero poner a otros personajes que lo hagan un poquito complicado y más interesante así que van a lo que en el que ganó fue el de que pusiera los que salen como phantoms o sea no los phantom o sino los que salen como phantom los que salen como phantom son freddy que ya lo que ya sabemos como como nos ataca también esta chica fox y también estaba mengol en pena 3 como me como phantom de hecho está el phantom también pero así sería más complicado y difícil también estaba balón boy también teníamos a papel papel quisiera poner a golden freddy porque también son como ya que salía también shadow freddy pero y phantom freddy en realidad es golden freddy no sé si cambiarlo así lo dejamos así lo dejamos vamos a leer las descripciones para que para estar más atentos a lo a como son freddy fastberg que va a atacar desde la puerta desde el pasillo izquierdo hay que estarlo checando con el monitor y cerrarle la puerta cuando esté a punto de atacar y se mueve más rápido con con el calor después tenemos a chica y a papel que van a estar en que van a hacer la cocina aquí que hay que cambiarle la la música porque luego se aburre pero no hay que cambiarse la agua no están sonando sus 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 trastes papel lo clásico dale cuerda a la caja de música fox y checarla en la pirate cover estará con con bonnie pero como no va a estar bonnie en esta noche así que nada tendríamos que estar tan tan atentos como fox y como a papel aunque creo que con fox y no nos va a atacar casi mucho porque se hace ya lo intenté que me matara pero dice tardó mucho así que fox y no será tanto problema hoy hay que estar atentos nada más de tanto de papel y chica vengos vengos va a estar en la ventilación que ya lo vimos en el en el challenge pasado que va a estar en la ventilación que hay que taparle por donde vaya a venir pero así que si mantienes la venta la ventilación cerrada durante mientras ella está allí no se va a ir se va a quedar ahí y va a estar obstruyendo balón vaya que sale cerrado el conducto de abajo y es pintar que es el que nuevo de esta de este challenge va a estar va a venir igual que mengos va a venir por la ventilación este hay que cerrarle si vemos su cara en la ventilación así que bueno vamos a por él vamos a por ella ya leímos la descripción de cada uno así que bueno ahora sí vamos a darle a go vale pago generator apagamos esto y rápido más o menos éste y es pintado a venir por la otra puerta me acordaba de y 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 Va a estar pesado No, ya nos va a matar chica Le cambié No, le cambié mientras estaba sonando sus trastes Ahora sí, vamos a darle otro intento Ahí se lo apagamos No 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 Lo No 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 se puede se puede se puede se puede se puede se puede ya el segundo intento el segundo intento el segundo intento el segundo intento nuevo high score o sea nueva puntuación intermisión estoy chica de high school years este creo que ya lo vi esta es ingles wey pero no creo que era para terminar porque mi corazón se pertenece a otro él es tan increíble y fuerte y tan hermoso yo he pensado sobre él todo el día y creo que él es realmente me también él es el único para mí yo solo lo sé y yo solo sé lo sé y 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 o no ha venido foxy está allí sprint va a tardar y y no puede ser ya nos va a meter en alguien este fue aquí nos va a meter esta wey vale mientras tanto vamos a cerrarle quien es quien es quien nos metió quien nos puso otro más y y y y y y y y vale este va a tardar quien es el otro quien es el otro ahorita vemos quien es porque no veo quien es y hoy la vi abierta para que me matara el guan pero no no quien es quien es quien me metió quien la valor ahora para ahora balora a 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 Vamos a dejar que nos mate Venga, te estoy dejando que me mates No se vio bien, pero si nos ha matado Ahora vemos Vale, que si era valora Que si era valora ¿Era valora? Si, era valora Nos puso a la esposa Del señor Afton ¿Cómo no? Y Fofi ni siquiera Quiso ni matarnos ni nada O sea, ¿qué te pasa? ¿Por qué no vienes a matarnos? Es que se activa a Didi ¿Cómo güey? Si aquí no sale Este Hay un cuarto con el gorro de Didi Bueno, ya hemos visto el Jumpscare de Sprint Trap Pero no se ha visto muy bien Así que vamos a intentar Que nos mate bien Lo que vamos a hacer es lo siguiente Vamos a gastarnos toda la batería Vamos a gastarnos toda la pila ¿De toda? Vale a ver si nos mata Esto va a consumir la batería En un instante Uno Dos Tres Cuatro Cinco Además así nos mata más fácilmente ¿Por qué? Por favor ¿Están fuera de su celda? ¿Qué sucede ahora? ¿Qué es esta vez? ¡Algo mismo de hambre! ¡Vení, de un entorno que te confe! ¡Ay! ¡No, no! Es que tú A una... A una... ¡A una sienta aquí! Estás diciendo que no tienes nada Cerramos de comer Y así nos quedamos sin pila Ahora solamente hay que ver bien El jumpscare de Springtrap Si no tarda mucho Si no se tarda En cualquier momento Si le haga la gana ¡Allí está! Hubiera estado también Su voz de... Bueno, sé que Scraptor Y el son iguales Son el mismo Pero hubiera estado bien Si nos hubiera dicho ¿Tú te vas a consumir? ¿Tú te vas a consumir? ¿Tú te vas a consumir? Así nos gastamos la pila A ver si viene Foxy con... No le estamos viendo ni nada Pero sé que Foxy entra por piezas Así aprovecharía muchísimo en entrar ¿Quién me va a matar de los que me vas a traer, Vivi? ¿A quién me habrás puesto? Pregunta yo ¿Quién? Golden Freddy ¿Cuándo? ¿Teddy? Sí, me puso a Golden Freddy ¿Por qué me pones a Golden Freddy? Si quiero que me mate a Foxy Bueno, bueno, ya dejémoslo así Así que bueno Eso ha sido ya todo de mi parte Foxy no nos quiere... No, no quiere que... No me quiere matar Pero puede que se les intente poner en... En un próximo video Del jumpscare de la Ultimate Custom Night de Foxy Así que bueno Espero que les haya gustado el video Si les gusta No olviden dejarse un like Compartirlo con sus amigos, primos y hermanos Y nos vemos en el siguiente video Chao